¿A través del disenso tenemos que llegar a los consensos? Bueno, gracias, Deán, y hasta la próxima. Pueden participar a través de Twitter, en arroba monigps, dejan las impresiones, es como un debate abierto que hay, paralelo en las redes, que retroalimentan lo que pasa en los medios en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, el tema gira en torno a lo que pasó esta semana. Y yo los dejo para que ustedes den sus propias impresiones. Han escuchado a Cristina en distintos fragmentos en la respuesta que ha dado al fallo de la Corte. A ver quién... A ver, Valdés. Yo, bueno, parece que lo que más molesta en esta hora que estamos de programa es la reforma constitucional. Y la verdad que lo que ha habido es un fallo de la Corte, que a mi entender, era una buena oportunidad que la Corte Suprema de Justicia, que yo creo que ha sido de las mejores de todas las épocas, que ha sacado fallos memorables como la inconstitucionalidad del punto final, la obediencia de vida, la protocolización del aborto que le ordena a las provincias. Era una oportunidad que tuviera esta Corte de mirarse a sí mismo, a ver si la Corte era corporativa o no era corporativa. Una Corte que nos debe todavía que los jueces paguen impuesto a las ganancias, una Corte que nos debe... que estamos esperando que lo resuelva esta Corte, que había decidido ya, porque a veces la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Y entonces los jueces estos dijeron que la Constitución dice que hay que tener 75 años, hasta 75 años para ser juez. Pero los cortesanos dijeron que hay dos jueces que tienen un 82 y el otro 95, y como lo dijeron los cortesanos, eso es Constitución. O sea, pueden ser jueces. Y yo acá creo que son visiones distintas. Que la soberanía popular elija a los consejeros de la magistratura, es una visión y que aparte fue planteada de cara a la sociedad, se planteó como corresponde, como dice el artículo 114 de la Constitución, por medio de una ley, que el Congreso la trate, se fue sancionada por el Congreso. No sentimos que es inconstitucional, porque el 114 dice que, acá me lo traje totalmente hecho, el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley, sancionada por la mayoría de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. Ahí estaba preocupado. Acá, otra falla de la Corte, ¿no? Y la administración del Poder Judicial. Para lo único que le preocupó a la Corte esta democratización de la justicia es, los fondos déjenmelo administrar a mí, no al Consejo de la Magistratura. Fue el día de, cuando empezó la sesión, que se enojaron todos con Lorenzetti y la oposición. Y eso ya se modificó, cuando se trató la ley, eso es que la administración de justicia... El artículo 114, no, no, pero este es el 114 de la Constitución. Está bien, pero quedó, digamos, la administración de los recursos, por eso la inconstitucionalidad de ayer se refiere directamente a la elección. Sí, a la elección, por eso. Bueno, la verdad que la Constitución no dice que no sea por elección popular. La verdad. A mí me quedan dos sensaciones encontradas respecto de lo que está sucediendo más allá del fallo. En primer lugar, bueno, es reconfortante ver como la Corte recupera ciertos principios que parecían como olvidados en estos últimos tiempos. La independencia de poderes, la supremacía de la Constitución. Y por otro lado, en definitiva, es como que la Corte vuelve a fijar ciertas bases sobre las que muchos de nosotros pretendemos construir una Argentina más justa y más equilibrada. O sea que por ese lado es saludable y muy reconfortante para muchos de nosotros. Pero por otro lado, hay algo que me genera preocupación, es ver que nos estamos acostumbrando a que muchas situaciones y temas muy importantes para los argentinos están terminando en la Corte. Y esto no es casual. Me preocupa, es decir, que no hay instancias intermedias anteriores a la Corte en la que podamos llegar a solucionar estos temas y ponernos de acuerdo. Ayer estuve escuchando a algunos legisladores, diputados nacionales o senadores, que hablaban sobre la ignorancia de los otros legisladores oficialistas en cuanto a las leyes o los proyectos que estaban presentando. Eso me preocupa porque en realidad es no ver la realidad. Y la realidad es que existe toda una cadena de decisión que está integrada por legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, jueces, ONGs, medios periodísticos, que en definitiva toman decisiones permanentemente. Y esta especie de cadena decisoria ha sido tomada por el relato del gobierno. Para ellos esto es ni siquiera una batalla, es una guerra, una guerra permanente que se compone de pequeñas batallas y en este caso, para poder sustentar este modelo, se pueden incluso pasar hasta ideológicamente por encima de las leyes y por encima de las normas. Sí, en las últimas horas hubo todo tipo de repercusiones, ¿no? Desde el oficialismo. Estela de Carlotto dijo, pienso que habría que reformar la constitución para quitar estas prebendas que tienen los magistrados y facilitar la constitución de un proyecto nacional y popular como el que encabeza Cristina. Kunkel dijo que Lorenzetti tiene aspiraciones y pretensiones presidenciales de llegar a la presidencia. Diana Conti, que siempre es la más dura, dijo que la Corte con su fallo defendió las corporaciones enquistadas en el Poder Judicial y usó el prestigio para declarar algo como inconstitucional cuando no lo es. ¿Queda habilitado el debate acerca de una reforma de la constitución? A ver... O no, o esperamos otro momento y se planteará la ley y vamos a ver. A ver... A mí me dio la sensación que todos van hacia una reforma de la constitución en orden a cambiar profundamente el sistema, porque la verdad que después del fallo de la Corte... La reforma de la constitución, a ver, le tienen un miedo terrible porque tienen miedo que Cristina se presente. ¿Se presente a qué? Se presente... No, no. No, pero sí, 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 no, sí, a ver, el tema que molesta es la reelección presidencial. Si Cristina dijera que no está en juego el tema de la reelección presidencial, yo creo que no habría problemas con la reforma de la constitución. No, me parece que sí. En el 2015, terminado el proceso, se plantea una reforma constitucional para todos los temas pendientes que hay para que la constitución del 94 no ha satisfecho. Puede ser, ¿por qué no? Yo creí entender otra cosa, pero bueno. Yo entiendo... Yo entiendo otra cosa de lo que planteó Cristina hoy, ¿eh? Me parece que Cristina más que ser re... A ver, es lo que yo entiendo, ojo, es solamente una interpretación. Que no está pidiendo ser reelegida, sino que está pidiendo un cambio de sistema donde se elija por voto popular al Poder Judicial. Me parece que creí entender eso del discurso. Yo estoy de acuerdo con el tema del cambio de sistema. Creo que hay un tema que va más allá, es como que nos estamos concentrando mucho en los árboles y no alcanzamos a ver el bosque. Yo creo que atrás de todo esto hay una intención de cambiar el sistema, un sistema del cual todos hablamos como que fuera algo dado por la naturaleza, lo que tenemos ahora, el sistema constitucional que tenemos, el tipo de democracia que tenemos, cuando en realidad esto fue hecho por alguien y así como fue hecho por alguien, yo creo que el gobierno creó esto lo podemos nosotros mismos cambiar, también cambiar. Lógico. La constitución es un pacto, en definitiva. Totalmente. Y atrás de todo esto, en definitiva, son estas pequeñas luchas que lo que me preocupa es que nosotros no nos estamos dando cuenta, estamos como dormidos, gran parte de nosotros, aletargados frente a un modelo que yo creo que es bastante inteligente como está armado, por eso es que no puedo y respeto mucho a los intelectuales que hay atrás de todo esto, pero en definitiva se trata de un cambio de modelo, quizá para algunos, para muchos, en beneficio personal, porque atrás de todo esto tenemos el tema de corrupción, todos unos grandes temas, y por otro lado tenemos un relato que satisface a la mayoría del pueblo, porque esto es sustentado con votos, este relato baja sobre la mayoría. El relato con votos, a ver, la soberanía popular es la máxima expresión de la voluntad ciudadana. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, por eso te quiero decir. No, porque pareciera que poco más que uno plantee la elección de la gente es como si fuera una dictadura. También, a ver, la elección de la gente es la base de la democracia, el voto popular es la base de la democracia, pero hay muchas posibilidades, muchos formatos de democracia. Pero, Mónica, pero acá lo que estamos planteando, elegir a los consejeros de la magistratura. Antes lo elegían a los senadores, eran los que seleccionaban, los que aprobaban a los jueces, y los elegía la gente también. Pero, a ver, la elección... Hay algo mucho más allá que eso, es más, yo te digo una cosa, basta leer, yo estuve releciendo hoy este libro, La lucha por el derecho que es del CELS. Si uno lee esto, vos te das cuenta, esto está escrito, la justicia, el poder judicial, es nada más que una herramienta, como cualquier otra, que puede ser utilizada de la forma como convenga, para conseguir alcanzar otros objetivos que son superiores a cualquier ley, incluso hasta la constitución. Si uno tiene que dejar de lado esto, dejar de lado el derecho, dejar de lado la constitución, y utilizar la justicia de una forma, lo van a hacer, o se va a hacer. Por eso es que esto es una lucha frente al sistema. Y, en definitiva, lo que estamos acá, atrás de todas estas cosas que vos decís... ¿Cuál es la lucha frente al sistema? No entiendo. ¿Cuál es la lucha contra el sistema? Frente al sistema. ¿Qué lucha es? ¿Cuál es la lucha? La constitución a vos te establece unos ciertos parámetros, unos ciertos principios para el funcionamiento de un tipo de democracia, un tipo de república, que es la que nosotros tenemos hace bastante tiempo. Esto te requiere, o te establece una serie de controles, controles cruzados entre los poderes, eso vos lo conoces perfectamente. En definitiva, ahora lo que se está intentando hacer es cuando... A ver. No va con el proyecto. El plan cierto es el consejo que se elijan los consejeros de la magistratura. Es una forma indirecta de modificar la constitución. Pero hablemos más tarde, entonces. Esa es la forma indirecta de modificar la constitución. Pero puede haber una visión distinta sobre eso. Permitimos de que alguien piense que puede ser electo por la gente. Por eso lo que me preocupa es que muchos no nos demos cuenta de eso. La gente tiene que saber muy bien qué significa cada cosa. Pero hay cosas que... Digamos, si los representantes del consejo de la magistratura son elegidos por el voto popular y tienen potestad con minorías, con mayoría simple de remover o de poner a los jueces, prácticamente los jueces quedan a la mano de la fuerza que mayoritariamente ha conquistado en las elecciones. Y generalmente en nuestro país es el poder ejecutivo. Entonces pierde la independencia de los poderes. Esto es lo que fue objetado. Negociemos la mayoría especial. Bueno, no. También podemos cambiar el sistema y pensar que... Y cambiarlo totalmente. Pero, perdón. Pero, a ver. Yo creo que un día en tu programa lo expliqué. Hoy, cómo se eligen al menos los consejeros de la magistratura. Yo lo dije públicamente y nadie me salió a refutar. En la ciudad de Buenos Aires vos sos abogado del foro porteño. Bueno, nos convocan a votar cada dos años en la facultad de Derecho. Consejero de la... Pero no depende de un partido político, ni hacen campaña, ni hacen campaña. Sí, claro. Te los doy a los nombres. Carlos Masvele de la Unión Cívica Radical. Juan Curuchet del PRO. Son los que cierran las listas. Los doy a los nombres. Mariano Recalde del Frente para la Victoria. Son cuatro personas las que cierran. ¿Quién va de consejero? ¿Quién es titular de cátedra en la facultad? ¿Y quién es el consejero de los grados? Te los aseguro que está todo en el mismo paquete. Lo digo públicamente y nadie me lo refuta. Pero pregúntale a Fargoz y cómo fue elegido él consejero de la magistratura. Yo creo que son temas frente a lo que estamos... Es muy berreta como se los elige. Mirá, yo creo que es muy berreta. Hay muchas cosas que son berretas. Muchas cosas que son berretas en todos lados. Pero creo que estos temas, si pensamos lo que está en juego acá, creo que es muy poquito y es casi nada comparado con lo que está en juego en realidad. A ver, Cristina habló durante el discurso de ayer de que tiene remedios para esta situación. ¿Cuáles serían esos remedios, Eduardo? No, no, yo te escuché. No, pero... No me tomes a mí que yo decodifique las metáforas. Dijo que generó dolores y los dolores... Bueno, se supone que es un discurso presidencial y que todos los que votamos... Que somos ciudadanos, tenemos que tener algunos elementos como para tratar de entender qué quiso decir... Los remedios están a la vista. Digo, no hay ninguna malintención. Es decir, ¿qué quiso decir Cristina cuando dijo que tiene remedios, que tiene antibióticos? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que tiene previstas algunas otras cosas para llegar a los mismos objetivos? ¿Qué tiene previsto cambios? También dijo ayer... Lo pregunto a alguien que... Que la lucha por la soberanía popular ha llevado tiempo y que ella está dispuesta a acompañar y transitar ese tiempo. Cuando puso el ejemplo de cómo fue lo de Leandro Alén y Hipólito Yrigoyen peleando por la ley Sáenz Peña que le llevó muchos años. ¿Cómo fue a partir del voto femenino? También dio a entender que hay plazos relativamente cortos para que los que querramos votar por los jueces podamos hacerlo. Que no... No, no escuché la palabra. Que no va a durar mucho. Que no va a durar mucho. Que más temprano que tarde. Bueno, porque no va a bajar los brazos. Porque no vamos a bajar los brazos. No está mal eso. Bueno, pero por eso estoy preguntando... Si tenemos una convicción, la queremos llevar al debate político. Está bien. Por eso estoy preguntando cuáles serían las estrategias dentro del marco de la Constitución y la ley. Obviamente para arribar esos resultados después del falso de la Corte. Lo que estoy preguntando no tiene nada más que ver con una estrategia política. Bueno. Puede ser la ampliación de los medios de la Corte. Ver cómo continúa dentro de dos años las mayorías en la Corte. Ver si se puede plantear el tema de nuevamente la ley. O ver la posibilidad de hacer un acuerdo social, un pacto de la ciudadanía. De ver si hay consenso para hacer una modificación de la Constitución. No solo en este punto, en muchos otros puntos más. Obvio. Cuando yo hablo de cambio de sistema, no hablo de cambio de sistema judicial. Hablo del sistema en general. Yo siento una gran tensión en este tiempo como que el pacto social, el pacto político social, está quebrado. Por un lado el oficialismo y después lo que se denomina la oposición. Que entre ellos se matan, pero todo lo que hace Cristina o todo lo que hace... ¿Qué sería el pacto quebrado? ¿Quebrado entre quiénes? Las confianzas. Bueno, pero eso es una construcción conjunta. Y bueno. La confianza no la construye un solo sector. Mirá, lo que vos no podés contestar, que son... ¿En qué consisten esos dolores que siente y los remedios? Es muy simple. Es lo que estamos viendo todos los días. Es una presión constante y permanente. No solamente de la Presidenta, sino de todo el espectro de esta cadena decisoria que hoy apoya al gobierno, que da la pelea y la batalla en todos lados. Y esto va a seguir, va a seguir permanentemente en cada uno de los temas. La Presidenta hoy, además, dentro de otras cosas, dijo, y que también vos hablabas de cosas berreta... No, no. ¿Cómo se hacen esas elecciones, ya es berreta? No, no, pero por eso te quiero decir. La Presidenta dijo hoy, yo no se preocupe, me quiero... En chiste, me voy a candidatear como quiero ser jueza. Eso también es una forma de denostar o de despreciar el propio sistema del que estamos hablando. Porque el sistema judicial, ella no está en contra de los jueces. No está en contra, quizá, del sistema judicial. Lo que está en contra es de los jueces que no pusieron. Por no te olvides que el Quineño puso en estos 10 años casi el 54% de los jueces en todo el país. Entonces el problema no es la justicia. Yo veo que, en todo caso, lo que vos decís, el Quineño puso jueces que le están fallando en contra. Porque creo que esta Corte, seamos justos y honestos, fue el gobierno kirchnerista el que propuso al Parlamento estos ministros de la Corte, salvo a dos. Entonces no me digas el Quineño puso, porque pareciera que son jueces kirchneristas. Y no son jueces kirchneristas. Y los fallos lo cantan. El kirchnerismo está muy comprometido con que la ley de medios esté en funcionamiento. Sin embargo, hace cuatro años que una cautelar está esperando que la Corte decida. En este caso, que tocó derecho de lo que tocó a la corporación, en un mes lo resolvieron. Fíjate qué diferencia. Bueno, yo tengo que cerrar el programa. Una última cosa. Me hubiera gustado que junto con esto hubieran resuelto que no tienen más jubilación de privilegio, como no tiene ningún argentino. Hace falta una reforma. Hace falta una reforma. Bueno, yo tengo que cerrarlo. Una reforma no hace falta. Ellos van a seguir discutiendo, pero yo tengo que cerrar el programa. Les agradezco a los dos que hayan estado. Pueden opinar a través de la arroba MoniGPS. Y este tema, obviamente, que es central. Y lo vamos a seguir discutiendo. No me cabe la menor duda de que vamos a retomar este debate en breve. Chao. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentó Petrobras. Puedes seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiñela Plus, puedes ganar más de medio millón de pesos por solo tres pesos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0-800-22-20400. Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Más seguridad en Morón. Más cámaras y alarmas. Nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana. Más iluminación en la vía pública. Más espacios recuperados. Trabajamos por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Municipio de Morón. Más información en lavaccina. Más información en la vía pública. Van a la crispy thinking en la voranía na vía pública. En las vienas de una cosas bella reina gran confusión. En las vienas de una cosas bella ¡ rabbits arriba!